Buenas tardes, agradezco a los organizadores la oportunidad que me dan de presentar un gran resumen de trabajo en el que propongo cómo los documentos administrativos electrónicos pueden amortar a la transparencia, centrándome en el caso de los clientes de exportación de servicios y obras de infraestructura de transporte. Comienzo hablando por la motivación. La motivación para trabajar en la propuesta que voy a exponer está en la relación entre transparencia y gestión documental, una cuestión que ha comentado en esta jornada por muchas personas. Creo que es una relación evidente e incluso de dependencia. Los gobiernos no pueden llegar a ser realmente transparentes sin una correcta gestión documental en las administraciones. Me planteo cuál debe ser nuestro rol como archiveros en una administración que está obligada a cumplir con unas leyes nuevas de transparencia que fomentan la publicidad activa y el acceso a la información pública, entendida esta como documento y contenido. Creo que nuestra participación es indispensable. Y no solo como unidades gestoras de las solicitudes de acceso a los documentos de archivo. Desde lo local, desde mi puesto de trabajo en el archivo central de la Agencia de Obras Públicas de la Antalucía, donde he podido estudiar los expedientes de contratación de obras y servicios de infraestructura de transporte, me intereso por indagar y formular una propuesta que conecte automáticamente la información de estos expedientes y los portales de transparencia. Además, tengo una motivación particular como persona interesada en la participación ciudadana. Y eso sabemos que implica, antes que nada, el acceso a la información y a los documentos. Sin un conocimiento suficiente, no es posible desarrollar un sentido crítico ante las decisiones y los acontecimientos que afectan a nuestras vidas. Hay dos efectos muy importantes de los cambios normativos y tecnológicos asociados a la interoperabilidad, la transparencia y la reutilización de la información pública, dos efectos directamente al cubo de los archivos. El primero de ellos, las administraciones y demás entidades sujetas a la ley de transparencia, según el principio de publicidad activa, tienen la obligación de difundir información actualizada y también documentos. Aquí debemos de estar los archiveros. Y creo que no siempre es así. La semana pasada, consultando el portal de transparencia de la Junta de Analogía, veo cómo se explican, tal como dice la ley, los documentos de convenio. Pero lo que nos aparece es una relación de 700 y pico de documentos con un hiperenlace para ver la imagen del documento, con prácticamente casi ninguna posibilidad de buscar una imagen realmente triste o irritante también. Otra de las cuestiones. La ley 18-2013, por la que se modifica la Ley sobre Reutilización de la Información del Centro Público, amplía recientemente su objeto a los documentos producidos o conservados por los archivos. Esto significa que hay que difundir los documentos y la información de los documentos siguiendo unos requisitos para su reutilización. Este cambio responde a la obligatoriedad de trasponer una directiva europea. La norma entra en vigor al día siguiente de su publicación, sin que se acompañe del recurso extraordinario. Ambos mandatos, si realmente se hiciera en efectivo, haría desaparecer por completo el desempleo de nuestra profesión. A partir de ahora hablamos del entorno electrónico y de una administración sujeta al cumplimiento del esquema nacional de interoperabilidad. A partir de aquí anuncio tres axiomas. El primero de ello, tal como dice la firma nacional de interoperabilidad, los documentos electrónicos están compuestos de contenidos, firma electrónica y metadatos. En segundo lugar, los metadatos, al ser parte de los documentos, comparten sus características de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad. Por tanto, si entra en un metadato de documentos electrónicos, seguían conservando estas características. Estamos hablando de explotar la información de los documentos electrónicos considerándolas de una calidad excelente, además de que son datos brutos sin pasar por ningún tratamiento. ¿Pero de qué metadatos estamos hablando? Pues depende, porque el esquema nacional de interoperabilidad fija unos mínimos que pueden reducirse a 10 metadatos obligatorios. Pero cada administración es libre de elaborar su perfil de metadatos. Puede decidir un clic o lo imprescindible y nada más, o aprovechar la ocasión para abordar una acción documental integral, lo cual incrementará en mucho más su número de metadatos. Esta, evidentemente, es la opción más interesante para nosotros, porque nos abre muchas posibilidades. Una de ellas es la publicación de estos metadatos en un portal de datos abierto. ¿Qué es un portal de datos abierto? ¿Es lo mismo que un portal de transparencia? No, no es lo mismo. Un portal de datos abiertos siempre es parte de un portal de transparencia, pero no al contrario. Los portales de transparencia funcionan como punto de entrada de los ciudadanos a la información que debe ser objeto de publicidad activa. Contiene información institucional, organizativa y de planificación, etc. Aunque entre ellos hay diversidad, generalmente se configuran como páginas web que publican contenidos variados de manera sencilla, organizados a partir de una o dos clasificaciones casi siempre por tema o improductor del contenido. En cambio, los portales de datos abiertos contienen un catálogo de conjuntos de datos que funcionan en modo de una base de datos, en la que la información está descrita, es recuperable y, en distintos grados, reutilizable. El portal de datos abiertos es el lugar adecuado para publicar los metadatos a los que nos referimos, o sea, los que extraemos de los documentos electrónicos. En el texto de la comunicación podrán ver este cuadro comparativo entre un portal de transparencia y un portal de datos abiertos. ¿Cómo pueden aportar información los documentos electrónicos a los portales de datos abiertos? Aquí explico, propongo un ciclo de comunicación de esta información. En primer lugar, hay que definir los conjuntos de datos. En segundo lugar, fijar qué periodicidad, con qué periodicidad vamos a actualizar estos conjuntos de datos. Seguidamente, los expedientes electrónicos habría que firmarlos, puesto que ya hemos dicho, que una de las proporciones es que el electrónico tiene que contener la firma. Seguidamente, se extraerían los valores de metadatos de cada expediente, conformando posteriormente los conjuntos de datos de acuerdo con los criterios ya definidos. Y, finalmente, se envía ahí a todo para publicar como conjuntos de datos al catálogo de datos abiertos. Todas estas operaciones son fácilmente automatizables, sin demasiada complicación. Y todo este ejercicio lo aplico específicamente a los expedientes de contratación. ¿Por qué los expedientes de contratación? Son expedientes voluminosos, con gran cantidad de documentos, complejos, con una tramitación muy exhaustiva y rica en variantes y extenso que se prolonga en el tiempo, tanto como se tarde en liquidar una obra, por ejemplo. Por todo ello, contienen una riqueza informativa que nos convierte en un banco de pruebas ideal para este tipo de prácticas. Por otra parte, son casi con toda seguridad los documentos de mayor cuantía que produce la Administración, en el sentido de que son el testimonio de las actuaciones administrativas más caras. Parece justo que a los ciudadanos que contribuyen con su impuesto para estas obras se les facilite el acceso a toda la información pública posible sobre los mismos. Finalmente, si las iniciativas legislativas y políticas sobre transparencia se adoptan como antídoto contra la corrupción, los pedidos de contratación son una serie de documental a la que debe dársele prioridad. Para hacerlo más transparente, el informe de la Comisión al Consejo del Parlamento Europeo sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea de 2014 se apunta a la contratación pública, junto con el urbanismo y la financiación de otros partidos políticos, como causa de este problema. Por otra parte, según el barómetro de julio de 2015 del Centro de Investigación Sociológica, los españoles perciben la corrupción como el segundo problema del país. En esta gráfica trato de representar cómo la información a la que tenemos acceso a través de los portales de transparencia sobre la contratación pública es muy limitada. Se reduce a datos hasta el momento de la adjudicación del contrato. Y se reduce a dos tipos de documentos, dos tipos de documentales, los anuncios y los griegos. Y además, temporalmente, porque luego se adivinan del portal. Si alguien quiere hacer un estudio, por ejemplo, de coste de infraestructura, se queda absolutamente incompleto. Una vez adjudicada una obra, ocurren muchísimas cosas. Durante todo el proceso de ejecución de la obra, las modificaciones al contrato, la liquidación, reclamaciones económicas que realiza el contratista, etc. Todo eso lo tenemos en los archivos. Somos los únicos conocedores. Y son muy importantes las relaciones entre estos expedientes. Son muchas veces expedientes subordinados o asociados. Y tener una visión completa es lo que daría realmente una imagen transparente. Finalmente, presento una batería de posibles, que pueden, con más detenimiento si tienen interés en la comunicación, de posibles conjuntos de datos que se podrían extraer fundamentalmente relativos al contenido de estos expedientes de contratación y a su tramitación. Y terminó, comencé hablando de la motivación y termino hablando de la intención. Mi intención es, desde mi puesto de trabajo, sugerir a la dirección que pongamos en marcha una propuesta de este tipo y seamos capaces de contribuir de forma activa y desde el archivo central a aumentar el grado de transparencia. Muchas gracias. Aplausos